Todavía te queda una adoración, todavía te queda algo, todavía puedes provocarle algo, todavía puedes llamar la atención de Dios en esta mañana. Juan, me encantó el pastor, porque decía Efesios, una iglesia revolucionaria y con palabra. Eso es lo que está buscando Dios, alguien que revolucione, alguien que se sacuda, alguien que le diga a las prostitutas, mira, a mí Dios me rescató. Alguien que le diga al paralítico, levántate, porque a mí Dios me levantó. Estamos buscando a alguien que trastorne la ciudad. No solamente que predique lindo, a alguien que provoque y que llame la atención de las prostitutas. Yo tuve un encuentro con el Señor, porque había alguien que era revolucionario. Había alguien que era persistente. Había alguien que parece que lo formaron en Efesios, porque había alguien que mientras yo me drogaba y me prostituía, ponía un megáfano en la puerta y decía, dime qué tengo que hacer para poder retenerte de manera que no salgas. Cada madrugada que yo escuchaba esa adoración, esa prostituta como que se revolucionaba. Tu adoración, aunque tú no creas que cueste, tu adoración rompe cadena. Tu adoración, liberta a las prostitutas. Decía el pastor que hay muchas, decía la profeta, la pastora, que hay muchas iglesias detenidas, porque no conocen su función. Lo más fácil, pastor Fulpo, es saber cuál es tu función. ¿A ti no te pusieron a pasar un desierto en el mundo para que tú no cambies a otro? ¿A ti no te pusieron a botar tantas lágrimas para que tú te traguen el testimonio? ¿El testimonio en tu barrio? ¿El testimonio en tu casa? ¿El testimonio en tu casa? ¿Samaná, mahuana? ¿Samaná? Lo extraordinario. De lo ordinario a lo extraordinario. Eso es lo que está haciendo Jehová. Con lo que se dejan procesar. ¡Sacúdete! 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 Que Dios está aquí. Mi nombre es Brenda Batista. Vengo de San Pedro de Macorís. Mi pastor, bendito yo. Y bendigo a cada líder, a cada pastor de la iglesia, de la casa. Y a las personas que lo tomaron en cuenta. Ando con un gurupo de candeluque. El pastor, no es que tú hagas mucha mueca en el altar. Es que la prostituta llame la atención de lo que tú portas. Es que el joven, cuando tú te le pares al frente, diga, yo quisiera ser como tú. Esto no se trata de mucha mueca y de que se rompan cinco sillas. Yo creía eso antes. Pero yo dije, conmigo no tuvieron que romper sillas. Sí, se va a manifestar la gloria de Dios. Pero tú tienes que portarla. No tienes que hacer mueca, como decía el pastor. No hay que hacer mueca. No, no. Eso está dentro de ti. Tú lo tienes. Sácalo a la luz. Tú lo tienes. Y cuando vamos a hablar de lo extraordinario, tenemos que hablar de rispa. Tenemos que hablar de rispa. Vamos a leer rápidamente porque esto es candela. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leerla en el 2 Samuel 21. Verso 13 en adelante. Yo no sé, pero hay muchas personas que hoy, porque a cada predicador el Señor está usando para conectarlo. Hay cosas que nos faltan y que usa el Señor a Mariela y usó el pastor. Ahora me va a usar a mí para lo que te hace falta porque nosotros no dependemos de nosotros solos sino de lo que nosotros queramos y podamos aprender. Así que vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. Dijo pues David a los Gabaonitas ¿Qué haré por nosotros? ¿O qué santificación os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los Gabaonitas les respondieron No tenemos nosotros que le haya sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa ni queremos que muera hombre de Israel y él les dijo lo que vosotros dijeras haré ellos respondieron al Rey David de aquel hombre que lo destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel escucha escucha entre David y Jonatán hijo de Saúl cuando yo leía pueden sentarse hermano gracias Señor por estas palabras cuando yo leía esta historia me llamó mucho la atención esta historia porque hablaba de un pacto que se rompió y cuando hablamos de extraordinario tenemos que conectarnos a esta historia porque fue algo extraordinario lo que provocó RIPA Aleluya y yo leyendo en Josué capítulo 9 decía que Josué había hecho un pacto con los Gabaonitas en medio de un engaño lo engañaron no importa pero había un pacto que no se podía romper viene Saúl y cuando Saúl viene comienzan a molestarle a los Gabaonitas yo quiero yo tengo celo por Jehová no necesito que me terminen todos los Gabaonitas dice que él lo lo eliminó a todos y que cayó una maldición sobre esa ciudad yo no sé que pacto tú hiciste y yo no sé que pacto hicieron tus acentro pero hoy tienen que romperse porque tus hijos no tienen que estar bajo maldición por un por un pacto que hicieron tus antepasados Aleluya dice la palabra de Dios pastor que entraron bajo maldición y cuando David entra al reinado encuentra un desorden y dice Dios mío y como yo voy a resolver esto y que yo puedo hacer Aleluya pero dice que buscó la palabra de Dios la sabiduría fue y oró muy contrario a lo que hizo Josué Josué puso a los Gabaonitas y no oró dile a la persona que tú tienes al lado necesita la oración necesita ir al altar antes de tomar cualquier decisión para que tú no caigas en maldición Aleluya dice que David le oró al Señor y que el Señor le dijo fue Saúl Saúl activó una maldición y hoy yo vengo a decirte que hoy se rompe la maldición que hay en tu matrimonio dice que dice que toda tu familia tiene que divorciarse dice que toda su familia tiene que ser prostituta dice que todos tus hijos tienen que perderse hoy se rompe toda maldición generacional repite conmigo en mí se corta toda maldición en mí se corta toda maldición dice que David fue hermano disculpen tengo un dolor en este pie esta gente me llevaron por un río yo con estas cinco operaciones en este bendito pie y dice que y dice que me van a poner así como quiera yo me voy a parar yo me pongo como nervioso yo no voy a bajar para abajo el pastor me está mirando con una cara rara yo como que me asusto cuánto pueden darle un aplauso a Dios esto no es un cementerio hermano ríase ríase dice que David consultó y que el señor le dijo papá hay una maldición y hay que romperla habla con ellos dice que David se presentó donde la lo va Gabaonita pastor y le dijo que yo puedo hacer para que se rompa esta esta hambruna que hay en mi ciudad que puedo hacer para que se caiga todos los planes de Satanás dice la Gabaonita nosotros no necesitamos ni tu oro ni tu plata nosotros necesitamos que lo mismo que hizo Saúl te digo que yo estoy como nerviosa no sé necesitamos que tú me elimines toda la descendencia de Saúl dice que David dijo wow decisiones que tú tienes que tomar en el liderazgo en la iglesia pero que no quieres tomar por causa del sentimiento y dice que David dice bueno pues vamos a hacerlo aquí no hay niños bonitos aquí hay que afajarse a buscar la presencia de Dios aquí esto no es por grupito aquí el grupito está en el cielo que son los ángeles y dice que los guardias le tocaron la puerta a Ripa Ripa hay un mandato necesitamos tus hijos y necesitamos la descendencia de Saúl porque hay que eliminarla y dice Ripa pero yo no he hecho nada y que tienen que ver mis hijos y es aquí donde vengo aterrizando en el mensaje hay cosas que tú has provocado en tus hijos por tu mentira por tu doble vida vaso enema hay maldiciones que han caído en tu casa por esa doble vida que aquí eres cristiano pero en la calle nadie te conoce como siervo de Dios y el Señor está buscando una iglesia revolucionaria pero que tenga un testimonio íntegro y dice que Ripa caminó con sus hijos lo extraordinario era pastor que ella provocó que fuera el extra de Dios ella caminó con sus hijos yo me imagino a las vecinas y a las amigas diciéndoles Ripa pero ya hubo un decreto Ripa para que tú vas a ir para ahí Ripa pero lo van a matar en tu cara y que tú vas a hacer y dice la palabra que Ripa seguía caminando porque cuando tú sabes que hay una palabra que viene de parte de Dios no hay palabra negativa que pueda detenerte ella sabía ella sabía que había un pacto Eduardo va por esta silla me puse la guerra ponla más para allá ponla ahí y dice que Ripa caminó pastor Filmo le ahorcaron sus hijos y ahorcaron los otros cinco delante de ella y aquí me llama la atención César que cuando lo ahorcan todo el mundo se despide Samuel y se va pero ella se queda hay proceso que tú vas a tener que pelearlo solo que tú no vas a tener que llamar a tu pastor que tú no vas a tener que buscar a tu líder tú vas a tener que pelearlo bajo obediencia bajo oración Mazotore y dice que ya se quedó y dice la amiga vámonos yo no me voy vámonos Ripa así son los que están haciéndote el bombardeo muchacha tú no ves que tus hijos están perdidos no siga clamando por ellos tú no ves que el ministerio se cayó no siga no siga clamando por ese ministerio pero tú no ves que ya está muerto que ya hiere pero Ripa dijo de aquí yo no me muevo ustedes se pueden ir y dice la palabra de Dios que esa mujer duró seis meses hermano transmútense a esa historia estoy fina el pastor me puso fina vayan a esa historia seis meses donde le picaban los moquitos donde le caía el rocío de la madrugada donde yo no sé con cuánta culebra ella tuvo que pelear yo no sé con quién ella tuvo que enfrentarse pero había algo que llamó mi atención y era que ella tenía un manto el manto edificación de autoridad ella dijo ya llegó la noche déjame buscar la piedra que es la presencia de mi papá y ella la puso ahí y se recostó y dice la palabra que cada vez que venían las aves de rapiña y que venían los animales ferozos ella se paraba y lo empantaba yo no sé si tú tienes el manto de la legalidad que Dios te ha entregado pero ese fariseo que se ha levantado en tu contra tú tienes que moverle el paño esa situación que se ha levantado en tu casa tú tienes que moverla y dice que ella ya movía el paño por seis meses porque hay algo de lo extraordinario de Dios y es que Él provoca y prueba tu persistencia pastor hay gente en la iglesia que tienen un mes ayunando y ya creen que Dios no le va a contestar tienen dos meses es que yo hago de todo yo hago silicio o ayuno dos meses pero pero ripa duró seis hasta que provocó que el cielo le contestara que fue lo que le contestó el cielo dice que ellos portaban una palabra de parte de Dios y era que ellos iban a ser reyes yo no sé si tú vas a provocar que cuando tú te mueras dejes un legado que aún después de tu muerte tú dejes un legado extraordinario en tu casa en tu barrio y dice que esto llamó la atención del rey y contando la historia yo dice que las vecinas y las amigas fueron donde el rey y le dijeron rey pero ripa está loca ripa está vuelta loca ya tiene seis meses los hijos son cadáveres ya ellos están guindados ahí ella se pasa los seis meses viéndola viéndolo y dice que el rey se admiró y llamó la atención tú sabías que cuando tú persiste en el evangelio el señor te admira que a pesar de las situaciones circunstancias y procesos el señor se contenta contigo tú sabías eso tú sabías que cuando tú persiste tú llamas la atención del señor dice que llamó la atención y dice que el rey dijo prepárenme los carvajes el desfile no me ayudes que si me caigo yo me pago pero yo no vivía puede pasar en el altar de diosa robo robo sentió en la oración y dijo hasta que el cielo no me conteste hasta que el cielo no me conteste hasta que no me liberten esa prostituta yo no me voy a detener hasta que no me liberten esa mujer yo no me voy a detener dice que comenzaron sabe que era algo vergonzoso tener tu familia pero aquella mujer provocó tanto que provocó la honra comenzaron a desfilar y tuvieron que enterrarlo y tú sabes como lo como lo pusieron como reyes repite conmigo como la palabra que ellos portaban dentro su mamá hizo que esa palabra creciera me puedo sentar aquí esta gente me pusieron a subir una loma en un río que yo reprendo al diablo con esa pierna a mí y con esto cierro y aterrizo hermano el señor está rompiendo esquemas yo nunca había subido calones yo subí una tercera planta verdad que me subieron de malla y subí hasta la malla y dije mañana no puedo predicar pero como es con la fuerza del señor aquí estamos y dice que comenzó a caer agua del cielo repite conmigo se rompió la maldición pastor se rompió la maldición por alguien que se paró en la brecha por sus hijos se rompió la maldición por alguien que persistió que aunque todo el mundo iba en contra de ella ella dijo yo voy a seguir yo voy a caminar yo voy a provocar y tú sabes como yo le llamo a esto el extra el extra de Dios la milla hermano uno lo cuenta muy lindo aquí pero tú ver tus hijos de frente y tú seguir moviendo un bendito paño y seguir confiado en esa piedra que tú sabías que estabas con Cristo esto no es fácil pero aquella mujer es una mujer extraordinaria porque lo que el diablo usó como ordinario ella lo transformó en extraordinario y todavía se predica y se cuenta la historia de ella yo no sé que ha pasado en tu casa pasó tono y más yo no sé que ha pasado en tu matrimonio yo no sé si ya tú estás a punto de firmar el divorcio y yo no sé si tú crees que porque tú estás viendo a tus hijos perdidos tú crees que ya Dios terminó por la oración tuyas por la persistencia tuya donde tú no te puedas meter por tus hijos Jehová se va a meter donde tú no te puedas meter por tu matrimonio Jehová va a entrar y con esto termino escucha este testimonio tenemos un ministerio llamado pasión por las almas ahí bueno lo he predicado allá y sabe un grupo de alma se llenaba el culto y así como se llenaban los cultos me subía yo y Jehová está bajando mucha gente ese hombro se lo está bajando mucho y cuando yo invitaba a los predicadores yo le decía yo tengo un ministerio ¿quién te ha dicho que el ministerio es tuyo? porque inmediatamente tú digas que el ministerio es tuyo sacate a Jehová del ministerio y le decía mire aquí hay que pelear con los demonios muchas almas vienen y Jehová chequeándome y cuando hablaban del ministerio pasión por las almas yo me ponía así y hay gente que Dios está perdiendo por esa altive del diablo pero hoy se rompen el nombre de Dios hermano ando diciendo este testimonio muy poco pero el Señor provocó una situación con las líderes de danza y con las líderes de adoración la líder de adoración me salió embarazada que era mi hija digo yo wow y después que mi hija salió embarazada se descarrearon las danzarinas y las adoradoras todas y parecía ser que fui yo que cometí el error porque el ministerio se quedó vacío pero yo soy igual que Ripa yo busqué la respuesta de Dios a donde fue que lo dañé que fue lo que hice a donde fue que me doblé que fue lo que hice necesito la salva para Cristo tú me llamaste a rescatarla y no estoy viendo que ya están aquí me fui al altar y el Espíritu Santo me decías está muy altiva tengo que bajarte estás podrida dice que tiene pasión por las almas pero lo que te gusta es el escenario tú no amas lo que tú haces eso es mentira porque si tú lo hubieras amado yo hubiera preservado a todas esas líderes el problema es que esa máscara se va de tu vida hoy se llama doble vida y se rompe hoy Mayreli dice que yo se llamaba las almas y estaba pendiente en cuántas sillas yo iba a alquilar en cuántas gentes iban a caer endemoniadas para que lo grabaran y todo el mundo lo viera pero Jehová todavía habla y me dijo necesito un esto deja de estar buscando más cámaras en el escenario yo necesito a la mujer que yo rescate pastor hay mucha gente que lo van a llevar a su principio pastor el señor me llevó a donde yo me quedaba hecha pipí en los contene consumía tantas drogas que no podía llegar a mi casa y el señor me decía mira de ese lodo yo te saqué bájame el airecito y la altive no se te olvide lo que yo hice contigo el nombre te lo puse yo sierva de Cristo de protituta te lo conté de los púlpitos pero como que está muy elevada aquí hay unos cuantos que lo van a pinchar tienen una teología y tienen una sabiduría que el pastor no le puede hablar eso que usted dijo yo me lo sé hay cosas que usted estudió que el pastor suyo es que la sabe se la sabe interpretar mi pastor hace 21 días de ayuno lo hace hasta los 21 de enero hasta los 21 de enero ¿verdad? este ministerio no es de usted cuando yo me congregue aquí yo tenía ese ministerio yo no tengo que cerrar los cultos porque usted quiera te van a quitar la máscara aquí hay que respetar papá aquí hay que respetar los líderes y me encanta mi pastor que él no se sofoca está bien sigue haciendo los cultos como quien dice tranquila y recuerdo que me dio una palabra el que corre no es el que vaya más rápido esa palabra como que me transformó pero yo no cambié porque hay que como decía el pastor hay palabras que te van a transformar y cuando tú llegas a tu casa tú eres el mismo chismoso hablador lengüetero murmurador vive murmurando los cultos te sientas en un culto hablas los fallos del predicador y dice que yo comencé a orar y yo decía yo no aguanto Mariel y comencé a llorar y levantaba mi mano y le decía yo vaya ahora que cinco almas vinieron al culto y el miércoles iba más contenta Señor gracias por estas almas y por las almas que nos están escuchando y el otro miércoles iba más contenta y ya comenzaban siete almas se añadieron dos tú sabes la gente de ministerio pastor que porque lo hicieron una vez dos veces tres veces le salió mal no han persistido pero ellos tienen el llamado ahí y yo le decía al Señor estoy aprendiendo ya yo sé lo que es la humildad ya yo sé lo que es la transparencia ahora ayúdame en el ministerio el pastor decía y eso me recordó yo no iba a hablar de esto que se rompen las sillas en lo oculto allá se rompían las sillas bataleaban y cuando tú le decías que era Cristo y te lloraban tú que era Cristo tú que era digo aquí hay aquí hay problema y sabes que hice comencé a seguir buscando la presencia de Dios comencé a provocar y yo decía hasta que el cielo no me conteste yo no me voy a detener y seguí clamándole al Señor y aquí hay mujeres que tienen que persistir por esas peticiones que tienen delante de Dios el Señor el Señor te la va a contestar solamente sigue persistiendo sigue golpeando los aires por favor sigue buscando su presencia y después de todo esto no hay nada manifestar y ver y sentir como un saludo que Gracias. Para consumir Pero Dios habló conmigo Y me dijo tú te recuerdas Pero que me recuerdo Tú te recuerdas aquel Anciano pastor Dios mío Firmol como hay gente que pelean las almas Sin conocerlas Porque ese pastor yo ni lo conocía Y ese pastor salía Cada mañana a caminar Y yo me quedaba en la acera Ahí borracha Y él decía yo no estoy viendo eso Y caminando decía yo no estoy Viendo eso yo estoy viendo las próximas Predicadoras Yo no sé Quien te marcó con una palabra A tus hijos yo no sé Quien te marcó pero por una Palabra de alguien tú estás aquí Entonces pastor Tenemos el don Y los amos cuando subimos en el altar Te adoraré Y esas almas que te pasan por al lado Málcala Málcala El hombre caminaba con su esposa Los dos ancianitos Y me decían tú vas a ser la próxima profeta Tú vas a ser la próxima predicadora Este barrio va a tener que ver Que tú vas a ser la trastornadora Ya no te llamarán la prostituta Te llamarán la sierva de Cristo Digo yo Y como si fuera poco El Señor levantó un hermano mío loco Y mintado el megáfano Que yo le dije ahorita Bueno el diablo no quiere saber De adoración Cada vez que yo venía borracha Que yo encontraba esa adoración Y yo quería matar a mi hermano Pero Él no me hacía caso No te pueden decir en la iglesia Porque te pones guapa No le hagas caso Por favor No te pueden decir nada Porque te pones guapa Si tú ves Que tú estás trabajando para Dios Y que Dios te mandó No escuches los comentarios Sigue caminando Sigue persistiendo Por favor Porque cuando te detiene escuchar Retrocede Mi hermano no me hizo caso Pero un día Yo comencé a ir a los centros del cervecero Y aquella adoración sonaba Ya no se escuchaba la bachata Ya no se escuchaba la salsa Sino la adoración Que mi hermano por su persistencia Me grabó Ay Y por alguien Que lanzó una palabra sobre mí Ponte sobre tu pie Estamos aquí diciéndote Que Dios liberta tu casa Esa deuda que tú tienes Dios la cancela Eh, eh, eh Eh, oye Tú te crees Que Jehová se queda Con petición de nadie Pastor Dice la palabra Que el Señor escucha La oración del justo Se justa Para que tú veas Como las deudas Serán canceladas Clámale a tu papá Para que tú veas Que este matrimonio Se restaura Yo declaro en el nombre De Jesús Que tú no llegaste A este evento por venir Ni que yo llegué aquí Por venir Yo declaro Que haya un cambio En tu vida En tu casa Yo quiero saber Si hay almas aquí Que quieran a Cristo En esta noche ¿Dónde están las almas Que se van a convertir? ¿Dónde están las almas Que le van a decir Yo quiero ser como tú? Yo quiero que Dios Me transforme Yo quiero que Dios Me liberte ¿Dónde están las almas? ¿Dónde están las almas? Yo declaro Como yo no veo Que vienen almas Yo declaro Que el Señor Provoque Una persecución Donde tú tengas Que decirle al Señor Pero no es obligado Yo soy cristiana Yo le decía al Señor Pero no es obligado Yo soy cristiana Aleluya Hay otras almas Que quieran a Cristo Aleluya Hay salvación Por lo único Que se hace fiesta Es por esto Aleluya ¿Dónde está La otra alma Que va a pasar? ¿Dónde está La otra alma Que va a pasar? Ay ¿Dónde está? ¿Dónde está? A todas las horas Por ella No hay más almas Que vienen a Cristo Se hará Basón En Manaus Pastor Siento que Dios Está golpeando Los corazones De las almas Y aunque hoy Ellos no se conviertan Yo sé que El Señor La va a perseguir Tú eres cristiana Si tú No Ella Ven aquí Llena mano Más Otra de vos ¿Por qué tú no pasas A Cristo? ¿Por qué tú no te conviertes Profeta fina? Líder ¿Por qué no vienes A Cristo Y restaura el altar En tu casa? Tú no estás Tú no estás viendo Lo que está pasando Tú no estás viendo Ay mira Pastor Dios Cuenta con ella Mira Dios Cuenta contigo Venta Masoto Cierra tus ojos Y levanta tu mano Al cielo En Amabosa Todo lo que te marcó Toda palabra Que te marcó Todo lo que te hicieron En tu pasado Lo llevo Maltivo Bajo la obediencia De Cristo Padre Nosotros tenemos Libre Yo no forzo mucho Pastor Yo aprendí Que cuando Dios Tiene un plan contigo Tú puedes coger Un yesquí Y correr Y a donde tú corras Ese plan Te va a salir Al encuentro Llámalo vos Otro de vos Te vas a convertir Aleluya ¿Alguien más Quiere a Cristo En esta noche En esta tarde? Te cubro Con la sangre De Cristo Y declaro Que esa gracia Siga fluyendo Sobre ti Levanto Cerco De protección A tu alrededor Para que nadie Pueda dañar El propósito Que Dios Tiene contigo Es que me enamoré De tu corazón Es que lo voy a hacer La cubro Con la sangre De Cristo Levanto Cerco De protección Aplico La sangre De Cristo Sobre ustedes Porque las danzarinas Son muy atacadas No levantamos Espérate que ya La resistencia Como que se está Acabando Aleluya Cuántas almas Para Cristo Mire Pastor Pastores Líderes Con estos Cierros No hay excusa Pastor No hay excusa Para no trabajarle A Dios Yo estaba En silla De ruedas Por cinco años Tengo Cinco operaciones Y así yo salgo A buscar La salma No hay excusa Para tu trabajarle A Dios No hay excusa Y si el bendito Trabajo Que tú le estás poniendo A Dios Por excusa Prepárate Prepárate Porque lo de Dios No se negocia Padre Gracias 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 por estas Armas Señor Gracias Gracias por todo Lo que hiciste Gracias Gracias por los líderes Y los pastores Gracias por El ministro Que me invitó A su nombre ¿Cuánto pueden darle Un aplauso A Dios?